Si tu empresa está formalizada, cuenta con RUC, Registro Patronal IPS y Registro Patronal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, puedes acceder a la cédula MiPIMES de manera online ingresando a www.we.org.pi solicitando usuario y contraseña. Y ya puedes solicitar levantando estos requisitos. Formulario de su hace, unipersonales o jurídico. Declaración jurada de renta, presentada a la CED. Este documento acredita tu categoría como micro, pequeña o mediana empresa, para acceder gratuitamente a sus beneficios e incentivos. Capacitación y asistencia técnica. Vinculación a programas para mejora de capacidades empresariales. Vinculación a entidades financieras. Tazas preferenciales en registros del MIG, INAP y DINAP. Beneficios en el MPS y la BNSP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!